En junio, este padre celebraba su día, paseando con su hija de seis años por la avenida Iquitos, en La Victoria. Como era el día del padre, vine a pasar las fiestas acá con mis hijos. Fuimos al parque, que fue de acá de mi casa a la espalda. Estamos como media hora en el parque. Y en ese lazo, yo le digo a mi hija, ya tenemos que regresar ya, porque era un domingo frío. Es cuando este padre y su pequeña hija estaban de regreso a casa, que aparece un extraño sujeto con una preocupante actitud. En el lazo que yo crucé el puente, veo a una persona que le observa a mi hija. Lógicamente que observar a una niña de la manera que él le ha observado, no es una niña de seis años. Y cuando yo voy avanzando, veo que él sale del muro. El tipo también se va por mi trato, pero se va por el otro lado. Este hombre ya los estaba siguiendo. Al cruzar la calle, el extraño sujeto acelera el paso con dirección al padre y a su hija. Yo pensaba que iba a cruzar. En el instante que yo volteo, veo que le alza a mi hija. Le alza y le alza con todo el scooter. Mi hija es flaquita, seis años. Lo alza y comienza a gritar la persona. Dice, mi hija, mi hija. Comienza a gritar el delincuente. Es donde yo reacciono, suelto a los cachorros y me voy detrás y le ahorco. En el momento que le ahorco, él suelta a mi hija. Suelta. Mi hija sale disparada, sale corriendo. La pequeña corre aterrorizada hacia una vecina para protegerse, mientras su padre se encuentra en medio de un enfrentamiento con este hombre. Yo lo agarro y le reduzco, le tumbo al piso. Y le comienza a presionar la rodilla en la cara y golpearle ahí. Ahora sí, 40 segundos, viene la cañoneta. Se estaciona y sale un tipo con su arma y me apunta. Me dice, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Yo al ver el arma, lógicamente, vi que mi vida estaba en peligro. Le solté y yo le increpo al señor. Le digo, no veo que le está queriendo llevar a mi hija, porque el delincuente aprovechó que le solté y se fue. Y mi hija se fue a una vecina que se puso al lado de ella. Y cuando yo le digo así al señor, el señor guarda su revólver. Y me dice, yo disculpe, pensaba que tú le estabas robando. Pero no le ves a la niña, le digo. La intervención permitió que el sujeto huya, pero fue también el inicio.